¿Qué fascina la ley? Hay conductores a quienes les gusta modificar sus vehículos y poner accesorios y también realizar adaptaciones. Sin embargo, si no lo hace de manera correcta, puede estar infringiendo varias leyes de tránsito. Andrea Marín nos da los detalles en Vías de Vida. Vías de Vida con Andrea Marín. Construyendo seguridad vial. Muy buenos días, bienvenidos a Vías de Vida. Muchos propietarios de vehículos tienden a adaptar diferentes accesorios para que su auto funcione o luzca mejor. ¿Pero es lo correcto? ¿Cómo colocar accesorios sin causar daños o incumplir la ley? Les contamos a continuación. A muchas personas les gusta dar un toque distinto a su vehículo, ya sea para facilitar la conducción o simplemente para que luzca diferente. El uso de accesorios debe ser el adecuado para no ocasionar daños en los automotores, tampoco reducir su rendimiento y menos aún ir contra las normas. En primer lugar, utilice los accesorios adecuados de acuerdo al tipo de vehículo. Esto porque deben responder a las características de cada modelo de vehículo, no sólo en el aspecto estético, sino técnico. Por ejemplo, en el caso de neumáticos y de llantas, es importante saber hasta qué medida le permite el fabricante con la finalidad de que no se vea complicado ni el funcionamiento del vehículo y mucho menos poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Las complicaciones principales serían que no vas a poder dar la vuelta correctamente en tu vehículo porque los neumáticos se van a arrosar en los guardapolvos que usualmente tienen los vehículos. Los accesorios pueden ser en neumáticos, alarmas, luces, aros o por ejemplo una cámara de reversa. Las luces LED es un accesorio súper importante porque lo que te ayuda es a mejorar la visión, sobre todo en la noche. Hay una luz que tiene mayor alumbramiento. La luz LED te dura el triple de lo que te puede durar normalmente un halógeno. Cámaras de reversa es un excelente accesorio de facilidad, sobre todo en vehículos que son un poco más grandes como un SUV, una camioneta. Si la instalación está hecha correctamente, la visibilidad que tiene el conductor va a ser mucho más fácil. Van a ver todos los ángulos en los que podría tener impacto el vehículo. Los aros, identificar exactamente cuál es el ring que estás colocando, las pulgadas que tiene el aro y obviamente tiene que ir de la mano con el tema de la medida de la llanta que estás seleccionando para tu vehículo. Es inadecuado subirle por ejemplo un ring del carro, es inadecuado si los aros normalmente tienen 7.8 pulgadas, ponerles un aro de 8 o de 9 pulgadas. Porque la verdad es que no, el carro ni siquiera va a tener un rodamiento correcto y vamos a desgastar no solamente el accesorio que estamos colocando, sino el funcionamiento mecánico del carro como tal. Siempre busca asesoría de personas especialistas en el área para evitar daños. Por ejemplo, para la instalación de sistemas de seguridad o antirrobo, existen modelos de autos que tienen exigencias electrónicas que solo posee uno u otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, en el caso de una alarma, es mucho el riesgo que se corre en el momento de que si es muy invasiva la instalación de este accesorio. Porque el hecho de pelar los cables y volverlos a unir, poner cinta y ocultarlos, puede producir un cortocircuito que no solamente se te va a dañar la alarma, sino se va a dañar todo el vehículo en sí. Antes de accesorizar su vehículo, tenga claro el objetivo por el cual va a realizar y la función que cumplirá. Puede ser seguridad, rendimiento, confort o fines estéticos únicamente. Hay adaptaciones que contrarían lo dispuesto por la ley e implican sanciones. Veamos. Dentro de los accesorios prohibidos son las láminas de seguridad que tengan color polarizado. Todo el tema de las bocinas, de los pitos extras o balizas que tienen, por ejemplo, que son luces que obviamente opacan la visibilidad de las personas que están manejando los otros vehículos. Es también prohibido todo lo que sobresale de la estructura, como dijimos, que pueden ser las defensas, los tumbaburros que llamábamos antes o estructuras que están sobrepuestas en los vehículos. Y las luces intermitentes, las luces de neón, esas son las que no te permiten. Una forma incorrecta de colocar accesorios en los vehículos puede ocasionar problemas serios al automotor y al conductor. Acoja las recomendaciones para que la adaptación de accesorios no le traiga dificultades con la ley y tampoco altere el estado original del vehículo comprometiendo su seguridad. Poner en práctica los consejos contribuye a crear vías de vida. Buenos días. Vías de vida construiremos tú y yo. Balak va a aplastar a los hebreos. Moisés e Israel están protegidos por nuestro...